Nos encontramos con Adrián Katsaroff en el Centro Cultural de Puerto General San Martín. Él es el profesor de canto y está abierta la inscripción, Adrián. Así es, soy el profesor de canto de hace 25 años que arrancamos con el coro de Puerto General San Martín y hace 10 que tenemos el taller de canto. Estamos inscribiendo los martes y los jueves de 11 a 13. Está abierto para todas las personas a partir de los 14 años, sin límite hacia arriba. Y sin requerimientos de conocimientos musicales previos. Así que el que se anime nomás. El que se anime a cantar, que venga y se anote. Y se perfecciona. Y repetime, ¿cuándo inscriben y cuándo van a ser las clases? Bueno, las clases son los martes o los jueves en el primer piso de aquí del Centro Cultural de Puerto General San Martín. En el primer piso al fondo tenemos el aula de canto. Los horarios son desde las 18 hasta las 20 y 30. Hay distintos turnos, martes o jueves. Y seguimos inscribiendo esta semana y la semana que viene. El martes 12 estamos comenzando las clases. Martes 12 de marzo. Y me decías que hay pequeños grupos de 5 personas. Exactamente. En cada turno se trabaja con un grupo de 5 personas. Trabajamos con pistas. Y a su vez se van trabajando los temas de manera tal que después en el auditorio que tiene esta Casa de la Cultura. Que es realmente un auditorio hermosísimo. Con 250 butacas. Con sistema de luxe y de sonido. Se van haciendo también las presentaciones en vivo para que los cantantes se puedan ir fogueando también en el oficio de estar arriba de un escenario. Cantar y manejar escenario también. Así es, exactamente. Me contaba que algunos alumnos ya están cantando profesionalmente. Sí, sí. Hay gente que ya está siendo convocada. Hay gente que se ha presentado en castings a nivel nacional. Hay gente que está trabajando, por ejemplo, sobre el Ministerio de la Música en distintas iglesias cristianas. Han salido cantantes, personas y otros que a lo mejor no se dedican de lleno a esto. Pero que la pasan bien y que hacen que otros también la pasen bien escuchándolos cantar. Porque cantan con todo el nivel de un profesional. Y cantar hace bien. Exacto. Gracias.